Dolores Barreiro tiene la ID del otoño 2023. Dolores Moreno subió fotos a su senta de Instagram con un look perfecto para un domingo en el campo, shorts de jeans, botas altas y la prenda que no podrá faltar en tu guardarropas de invierno 2023, un poncho. Ella lo eligió en tono naranja, con flecos y estampa batik, pero vos podés optar por uno artesanal en cualquier tipo de lana. Como mohair, merino o alpaca, por ejemplo. El poncho es una prenda tan versátil como práctica, se adapta tanto al día como a la noche y a un look de fiesta súper glamuroso o algo más folk e informal. Una tendencia que se ve mucho en las veladas de gala es acompañar un sofisticado vestido de fiesta con un simple poncho tejido. Un mix que, en otra época, hubiera sido inimaginable. Este verano, Dolores Barreiro se instaló en Punta del Este para abocarse de lleno su emprendimiento gastronómico. El restaurante italiano Napule Notte. Por las noches estuve completamente dedicada al resto mientras que durante el día compartió largas caminatas y charlas con su novio Santiago Gómez Romero y su hija más pequeña, Indra. A tan solo 20 minutos de Punta del Este, la modelo inauguró una sucursal de Napule Caballito restó que Vito Moya abrió en 2021 y en 2022 en Núñez. La gastronomía está a cargo de Fernando Lococo, distinguido chef y docente gastronómico con un un precedente espectacular. En Londres fue chef de restaurantes premiados con estrellas Michelin. Cocinó para personalidades de la política y celebridades de Hollywood. Dolores Barreiro terminó, en 2019, su relación con Matías Camisani, quien fue su pareja por más de 20 años y con el cual tuvo a sus cinco hijos, Valentino, Salvador, Milo, Surya e Indra. Desde ese momento, la modelo se dedicó un tiempo a vivir su soltería hasta que en 2021 decidió apostarle nuevamente al amor. Santiago Gómez Romero, polista de profesión, es quien se quedó con el corazón de Barreiro. A pesar de su diferencia de edad, ella tiene 46 años y él, 32, la pareja no dejó que eso fuera un impedimento para comenzar a compartir su vida juntos. Los enamorados se conocieron a mediados de 2021. La situación de su primer encuentro fue bastante tranquila, se encontraron compartiendo un asado en casa de unos amigos que tenían en común. Desde ahí, comenzaron a salir pero de forma muy discreta, se toparon de casualidad de vacaciones en Ibiza o se los vio por primera vez juntos en un show de DJ Hernán Cataneo. Hoy ya no dudan en pasear juntos por las playas de Uruguay y, asegura su entorno, que Santiago tiene una excelente relación con los hijos de Dolores.